En vigencia, por aprobación del Ministerio de Educación de Colombia, se encuentra el calendario escolar para el segundo semestre en Barranca Bermeja. El rector del Instituto Técnico Superior de Comercio así lo explica. Tuvimos un receso estudiantil del 20 de julio hasta el 2 de agosto, Semana de Desarrollo Institucional para los Educadores del 20 de julio a agosto 2. Iniciamos actividades académicas el 3 de agosto y vamos hasta el 27 de septiembre. Hay otro receso escolar de dos semanas que comprenden 28 de septiembre a 11 de octubre. En ese laxo de tiempo, los educadores vamos a estar nuevamente en Semana de Desarrollo Institucional. Reiniciamos actividades el 12 de octubre y vamos hasta el 13 de diciembre, obviamente entendiéndose de que aquí van incluidas, van inmersos las actividades de finalización del año lectivo. Y los muchachos empiezan a disfrutar sus vacaciones a partir del 13 de diciembre y regresan el 17 de enero del año 2021. Entre tanto, nosotros los educadores empezamos el disfrute el 14 de diciembre y regresamos el 10 de enero del año próximo. Esta iniciativa fue liderada por la Comunidad Educativa del Puerto Petrolero y luego de varias correcciones fue aprobada y se adelantará de forma no presencial como se dio en el primer semestre.